Las Cortes Regionales, en este momento, estamos trabajando en dos ámbitos. Por un lado, viendo las necesidades que tienen las diferentes consejerías para el 2022, en el que hay que diferenciar lo que sería el presupuesto ordinario de aquellos recursos procedentes del Fondo de Recuperación Europeo, y al mismo tiempo también, y en función de la información que nos trasladó la ministra de Hacienda y Función Pública en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, ver cuál es el techo de gasto al que podemos hacer frente para el próximo ejercicio. Se trata, en definitiva, de conciliar, por un lado, el techo de gasto y, por otro lado, las peticiones que podrían tener las diferentes consejerías para el próximo ejercicio. En este caso, estamos trabajando con las reuniones procedentes con cada uno de los equipos directivos de las consejerías para armar ese presupuesto en ese doble ámbito, que cumpla con la prestación de los servicios ordinarios que venimos prestando desde la Administración Regional y, desde luego, a cometer ese plan de recuperación al que debe hacer frente o colaborar también desde la comunidad autónoma de los famosos 70 o 140 mil millones que la Comisión Europea ha puesto a disposición de la Reina de España. Gracias.